Esto es La Voz Experta, La Voz Experta, de Altea por tu salud, en Fórmula Morelos. Hola amigos de Radio Fórmula, yo soy el doctor Rafit Fadul, especialista en cirugía gastrointestinal, y el día de hoy vamos a platicar sobre búlcera gástrica. Una búlcera gástrica es cuando se produce una llaga en la pared interna del estómago, que se llama mucosa, y esta mucosa produce un moco que nos ayuda a protegernos del ácido del estómago. Cuando hay un desequilibrio entre la producción de este moco y el ácido del estómago, puede llegar a producirse una úlcera gástrica. Dentro de los síntomas de la úlcera gástrica es el dolor abdominal en la parte superior del abdomen o boca del estómago, y puede acompañarse de eructos frecuentes, distensión abdominal, sensación de llenura o plenitud, algunas veces puede llegar a tener náuseas o vómitos, inclusive con sangre, y evacuaciones de color negro y muy fétidas. ¿Cuáles son las personas que pueden desarrollar o padecer una úlcera gástrica? Personas que tienen problemas de dolores crónicos, que consumen medicamentos antiinflamatorios, como el diclofenaco, como el ibuprofeno, como el naproxeno, que disminuyen la cantidad de moco que produce el estómago y nos hace más propensos a padecer estas úlceras gástricas. Otra de las causas es una infección por una bacteria que se llama helicobacter pylori, que produce una destrucción de este moco también en la capa interna del estómago. Otros factores que contribuyen son el abuso de bebidas alcohólicas, el tabaquismo y situaciones de estrés físico y estrés emocional. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta úlcera gástrica? Se hace a través de un interrogatorio en el consultorio, una exploración física clínica, y nos podemos ayudar de estudios como una endoscopía para ver directamente a través de una cámara que se introduce por la garganta y va hacia el estómago. Se pueden tomar biopsias, se pueden hacer análisis de sangre, de heces o de aliento para detectar si tiene o no esta bacteria de helicobacter pylori. El tratamiento de la úlcera gástrica consiste en identificar primero la causa, si es debido al uso crónico de medicamentos antiinflamatorios, retirarlos por completo. Si es por una infección por helicobacter pylori, dar el tratamiento para eliminar esta bacteria. Y la dieta es muy importante también, además de medicamentos llamados inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo el omeprazole, el pantoprazole, entre los más conocidos. Recuerden que me encuentro ubicado en Altea Vistahermosa. Muchísimas gracias a la voz experta de Altea por tu salud.